El pliego de peticiones se hizo para algunos órganos y poderes de la República. A la Asamblea Legislativa se le solicitó respetar la constitución política y los acuerdos de la Comisión de Enlace. A la Comisión Especial que investiga el FES se le pidió la no intervención ni regulación externa de las universidades. Desde las federaciones de estudiantes de las universidades públicas, la FEUNA, la FEITEC y la FEUCR nos unimos para plantear una serie de demandas, exigencias estudiantiles con lo que respecta a la negociación del FES, que es el Fondo Especial para la Educación Superior, que se negocia año a año dentro de la Comisión de Enlace. Al Poder Ejecutivo, por su parte, el apego al orden constitucional establecido en el artículo 85, donde se concede financiamiento a las universidades públicas, así como una reunión con el presidente Carlos Alvarado. Lamentablemente, en el último año, todas las perspectivas, todas las opiniones que hay alrededor de este tema vienen de la Asamblea Legislativa o allegados, y es muy importante posicionar desde la perspectiva estudiantil y desde la representación estudiantil cuáles son nuestras demandas con respecto a este tema, qué es lo que significa para nosotros la educación superior. Entre ello, en el documento que presentamos hoy, presentamos una serie de demandas a diferentes sectores que están involucrados con lo que tiene que ver con el Fondo Especial para la Educación Superior o FES. A la Comisión de Enlace se le solicitó la participación estudiantil, negociación plurianual, transparencia en las negociaciones. Creemos que es importante realizar este trabajo de captación de recursos para nuestras instituciones, pero también creemos que hay que hacer un trabajo paralelo de ser autocríticos y buscar cómo ser mejores instituciones. Dentro del documento le solicitamos a CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, atender la sede interuniversitaria, replantear el modelo de regionalización, la sostenibilidad financiera de las instituciones, y hacerlo de una perspectiva autocrítica que le permita a las universidades seguir aportando de la manera que lo están haciendo, pero hacerlo de manera más eficiente. Al Consejo Nacional de Rectores, el modelo de reorganización, rendición de cuentas y sostenibilidad financiera, la sede interuniversitaria de Alajuela, becas estudiantiles y la representación estudiantil.